Hola gente, acá saludándolos, bueno solamente quería confirmarles que el caso positivo que salió ahí en los exámenes que nos hicieron fui yo y nada, estoy bien, quería compartirles que bueno que soy asintomático afortunadamente, estoy aislado, estoy en casa siguiendo ahí todas las instrucciones que me dieron y bueno, quise hacerles este video solamente para invitarlos a seguir haciendo conciencia, a que sigamos cuidándonos, a que no bajemos la guardia y nada, a cuidarnos nosotros mismos y cuiden de los suyos, les mando un abrazo y espero estar de vuelta pronto